Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué a penúltimo en la maratón Me quiere de insensible, de poeta De genio, de ministro, de bufo Mi novia se me está poniendo vieja Le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja Y su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha calhueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si hago de plomero O gano el premio Nobel de la paz Le da igual si voy de último primero O estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja Y su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso en regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Sin un cubo en sus labios Sin un cubo en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que solo te hablo a ti Mamá Y acordate que los cumpleaños favorecen la salud Porque las estadísticas demuestran Que el que tiene más años Más cumpleaños Es el que vive más Besos y abrazos virtuales